¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el taller Nitro. Estamos en el 5535387927 vía WhatsApp. Los esperamos. Tengan todos un excelente fin de semana, motero. Y pues estamos en la plataforma de YouTube. Suscríbanse, denle la campanita. Estamos en Nitro Interceptor YouTube. También estamos en Facebook. Mandamos un abrazo para todos. Fuerza. Todos a la velocidad del terror. Bye.